Música Ey que pasa chicos estamos aquí en un nuevo video Bienvenidos que tal estáis espero que bien Hoy es un día en el cual se ha confirmado la salida de la bull trooper de nuevo Algo que ya mas o menos sabíamos pero bueno se ha confirmado ha salido cual la nueva skin Os voy a enseñar todas las fases y todo lo nuevo Lo primero que voy a hacer es enseñar la tienda Aquí la tenéis de hecho voy a quitar en la fase de play mi camp para que lo veáis todo mejor Y luego os enseñare todas todas las skins que han salido filtradas vale Pero bueno de momento lo que tenemos nuevo en la tienda es esta skin Tenemos también este bailecito con la pelota Esta skin que estáis viendo de fondo también Esta mochila que está bastante guay la verdad que seguramente la compré ya veremos Luego si nos venimos a la taquilla de esta skin vamos a tener varias fases Ya sabéis que bueno pues yo tenía la normal, la morada que solo se puede tener esta morada O solo se podía tener si ya tenías esta skin anteriormente Luego esta que era bueno como mas verdosita Y luego tenemos esta que es la blanca que acaban de sacar hoy Luego si nos metemos en la ghoul trooper que ya sabéis que yo pues las tengo todas desde hace tiempo Tenemos la fase normal y tenemos esta fase verde pero hay otra fase más Que de hecho me ha salido como que ya la tenía pero no se me ha activado No se cuando se activará pero yo le he dado a equipar y no me ha dejado equiparla vale Así que supongo que será un bug y cuando salga en la tienda ya aparecerá Pero no os preocupéis que os la voy a enseñar ahora Bueno chicos ya estamos aquí en el twitter de un buen amigo que publica todas las cositas de Fortnite Rincón Fortnite se llama por si queréis buscar os lo dejaré en la descripción igualmente Tenemos aquí revisión las skins que ya han salido en la tienda que son estas Estas también la verdad es que la blanca me encanta Esta es una skin que hay filtrada Esta también está filtrada Esta me encanta o sea esta skin Me la voy a comprar seguro de hecho he visto por ahí un bidete Que os lo pondré si puedo Y está increíble Llegamos aquí a lo bueno Tenemos la ghoul trooper Y es que tenemos esta fase en rosa Que está increíble Que esta creo que solo la vamos a tener La gente que ya tenía la ghoul trooper de antes Es decir solo podrás conseguir esta skin si ya tenías de antes la ghoul trooper Desde cuando salió hace dos años Si no no la vas a poder tener Al menos eso es lo que parece y lo que yo espero Porque bueno para algo la tengo desde hace ya dos años Luego aquí tenemos una nueva fase también del zombie Con el pelo rosita que está bastante cañero Estas son las dos skins de la ghoul trooper normales Que ya las tenemos activadas De hecho yo ya la tengo activada esta opción Esta si ya tenéis la ghoul trooper la tendréis activada automáticamente Y la podréis usar Que seguramente yo hoy la estaré probando en directo Tenemos esta skin que está súper chula Que esto parece aquí un bicharrame Un demogorgon no sé que es Pero está muy chulo Mira la del raptor es esta Que está también como en blanco y morado Está chulísima Ahora lo veremos en otro sitio también más en grande La mochila del raptor chulísima también Esta skin que es como una momia chulísima también Aquí tenemos bueno Una especie de tío vestido como de cárcel Bastante guay Esta chica que también está bastante bien Tengo que decir que las skins me están gustando bastante Vale Las filtradas Esta la verdad es que me guste mucho Esta que tenemos como una fase también Esta que también parece bastante guay La verdad hay unas skins muy 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 chulas Aquí tenemos la del trike Que bueno yo ya tengo la del raptor Tengo esta también Así que voy a tener un montón de skins nuevas ahora Mira esta es la del red Que vamos a tener dos fases en blanco y en negro Chulísimo Aquí tenemos un montón de camuflajes Que también me parecen súper chulos Sobre todo este Y este de las caracolas y tal Súper chulo El de spiderman bestial O sea me encanta Aquí tenemos algunos objetos también Aquí tenemos la gold trooper modificada Aquí Mira Aquí vamos a poder ver un poquito Todas las skins diferentes Filtradas Vale Para que la veáis en movimiento y tal Bastante guay Tenemos a Ivy también aquí arriba Y también aquí arriba Tenemos el código Ivan Forever Por si queréis comprar con mi código Chicos ya sabéis que bueno Si usáis el código Si me pasáis fotos por twitter y todo eso Os retiteo Y de todo O sea muchísimas gracias por el apoyo Y también pues Seguramente Si vamos ascendiendo de seguidores Haremos sorteitos Y toda la movida Vale Bueno aquí tenemos otra skin filtrada Que este será el starter pack Que vamos a tener nuevo Está bastante guay la verdad Aquí tenemos otra vez la raptor Y los raptor Luego tenemos este pico O sea que yo ya lo tengo que tener Esta guadaña Súper chula Teníamos antes la azul la verde Y ahora tenemos la blanca Que también está súper súper chula También tenemos aquí la mochila Que es de pago Como habéis visto que está bastante guay Y es bastante baratita El pico de faul Que ha cambiado Aquí tenemos también bastantes picos filtrados Para que los veáis Buah Están bestialísimos Me encanta este Me encanta este Buah Están muy guays Están muy guays Bueno Y vamos a entrar aquí también Porque vamos a poder ver algunas más Aquí tenéis la rosa un poquito más grande Para que la veáis La vamos a poner así en grande Está bastante bastante guapa Tenemos por aquí pues algunas más En cuerpo completo Bueno completo Completo entre comillas Y aquí tenemos ya pues Todo como junto Con camuflajes Y de todo Aquí tenemos también el gesto de zombie Nuevo filtrado Bastante guay eh Y el sonido sobre todo Bestial Me gusta mucho Mira aquí tenemos La skin de la gold trooper Que esta es la imagen Que me ha salido aquí Pero le he dado a equipar Y no me ha dejado de equiparla Tío Y bueno chicos Nada simplemente Vamos a dejarlo por aquí Quiero que me digáis Por los comentarios Que os parece que salgan Las esquinas Así tan legendarias Aunque bueno Lo que hacen es Meter otra fase Para contentarnos Un poco a todos Pero bueno Al final perdemos Esa exclusividad Es como el school trooper Que salió en morado Pero realmente Se perdió un poquito Esa exclusividad Aunque ahora hay Bastante diferencia Con la gold trooper Que es como rosa No es totalmente diferente Así que bueno A mi no me parece mal Tampoco es que me parezca bien Pero bueno Decidme por los comentarios Que pensáis Aquí tenéis Más o menos Todas las skin filtradas Que se mataran próximamente Y a esperar la tienda chicos Espero que os haya gustado Que os haceder Reventéis el like Que os suscribáis Si no lo estáis Sobre todo Que os suscribáis chicos Que uséis el código Y nos vemos en la próxima Chaito Chaito